Conoce un país hermoso, de playas y naturaleza encantadora. Comida insuperable y de grandes profesionales que han mejorado la sonrisa de miles de personas. Invierte en ti, cambia tu sonrisa. Tu felicidad cambiará tu vida. Odonto Center, clínica odontológica número uno en Ecuador. Sonreír contigo es nuestra especialidad. 39 años de experiencia, más de medio millón de sonrisas realizadas alrededor del mundo. Pregúntanos por nuestros planes. Ecuador, país de sonrisas. Ecuador, país de sonrisas. Ecuador, país de sonrisas. Nicaragua, para no sé... Ecuador, país de sonrisas. Ecuador, país de sonrisas. Nicaragua.